Hoy entrega, usted gobernador, vales de fertilizante a productores de este municipio, que corresponden al fertilizante que el gobierno del estado entrega en especie a los ayuntamientos, que se hace por tercer año consecutivo y que viene siendo la aportación que hacían los productores de todo el estado. Esta parte del programa tiene una inversión de su gobierno de 170 millones de pesos y se hace por tercer año consecutivo. La otra parte del apoyo al programa de fertilizante de su gobierno es lo que se aporta a los ayuntamientos en recursos financieros y que asciende también a la cantidad de 170 millones de pesos. Esto sigue siendo pues el refrendo del gobierno del estado para respaldar a los ayuntamientos para que este programa pueda seguir adelante y el respaldo particularmente a los productores para que pueda ser gratuito. Con esta entrega ya habremos de iniciar la entrega en especie en todo el estado. Este es el arranque simbólico y por otra parte usted nos hace instruido de que en la próxima semana nos podamos reunir con los presidentes municipales y con usted para formalizar el convenio que se tiene con cada ayuntamiento y proceder al inicio de la entrega de los recursos financieros.